Si tú eres profesor de música, pintura, dibujo, en el tema artístico, quiero que estés pendiente de este video porque te voy a enseñar a cómo promocionar si quieres hacer un curso presencial u online a través de anuncios publicitarios de Facebook e Instagram. Ahora, lo primero que necesitas obviamente es tener una página. En este caso, este es un cliente nuevo de nuestra agencia de marketing. Mousy, que es el centro de preparación. Ellos ahora están promocionando un curso de guitarra y un curso de pintura. Entonces, en este momento nos encontramos en el administrador de anuncios y quiero compartirte de que estos anuncios se activaron hace un par de días. Mensaje Pintura 2022, Mensaje Guitarra 2022. Mensaje porque es dentro del objetivo de mensajes para que lleguen, como lo dice su nombre, mensajes a Messenger pidiendo información acerca de los cursos, obviamente, de pintura y de guitarra. Si se dan cuenta, son dos anuncios que están activos. Y aquí podemos ver un poco de los resultados de estos anuncios. Se ha invertido hasta el momento 14 dólares con 18 centavos. De ellos, tenemos como resultados, vamos a ver los resultados, 23 clientes potenciales del anuncio de guitarra y 20 clientes potenciales del anuncio de pintura. Podemos ver el costo por resultado. ¿Cuánto nos cuesta cada cliente potencial? 31 centavos en el de guitarra, perdón, y 35 centavos en el de pintura. Javier, si te das cuenta, mientras más bajo de estos dos, más bajo es este, ¿verdad? De 35 a 31 centavos es más bajo. Mientras más bajo sea el costo por resultado, más alto va a ser el resultado. ¿Ok? Eso te lo quiero enseñar. Entonces, quiero que hoy, viendo este video, aprendas. Mientras más bajo es el costo por resultado, más alto va a ser el resultado. Si el cliente potencial me cuesta 10 centavos, significa que van a ser más personas que me van a escribir en el video. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace un anuncio? Es sencillo. Entras al administrador, tú estás en tu Facebook y aquí en el menú vertical, del lado izquierdo de tu página, desde una laptop, vas a darle clic a esta opción que dice Administrador de Anuncio. Una vez que le des clic, vas a llegar aquí, donde ves, este es el administrador. Ahora, le vas a dar clic a crear y una vez que le des clic a crear, te van a salir diferentes objetivos de campaña. El que yo he estado utilizando es este de aquí que se llama Mensajes. Entonces, le vas a dar clic a Mensajes, le vas a dar clic en Continuar. A ver. Vas a ponerle un nombre. Vamos a ponerle curso de guitarra y piano, un ejemplo. Voy a copiar igual ese nombre. Le voy a dar clic en Siguiente. Estamos ya en la segunda parte del anuncio. Si se dan cuenta, aquí hay tres partes. Donde pusimos el nombre, parte 2 y parte 3. Estamos en la parte número 2. Le voy a ubicar el mismo nombre. No hay ningún problema. Si se dan cuenta, aquí ya se va modificando. Y aquí yo selecciono donde quiero que me escriban los prospectos. Solo en Messenger. Quiero que me escriban por WhatsApp. Quiero que me escriban por Instagram. En este caso, tú puedes seleccionar los tres. O en este caso, puedes seleccionar solo uno, si en caso lo deseas. En este caso, yo voy a seleccionar solo Messenger. Vas a seleccionar la página con la que quieres promocionar. Y aquí llegamos a presupuesto y le vamos a poner un presupuesto de 3 dólares diarios. 3 dólares por día. La fecha de inicio y vamos a poner que finalice el 30 de este mes. Del 25 al 30 son 5 días. Significa que 5 por 3 es 15. 15 dólares es lo que se va a invertir en publicidad. Una vez que llegamos acá, llegamos directo a la opción Lugares. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a poner Ciudad de México. Vamos a eliminar Ecuador para que la publicidad llegue solo en Ciudad de México. Ok, no he eliminado Ecuador todavía. Voy a eliminarlo aquí en la X y solo me queda la Ciudad de México. Una vez que yo seleccione la ciudad donde yo quiero promocionar, vamos a elegir personas que viven en este lugar. Ok, si tú deseas, aquí puedes reducir el radio. Miren cómo el círculo se hace más pequeño. Ok, solo para que la publicidad salga en Ciudad de México en un radio desde el centro de 17 kilómetros alrededor. Solo a las personas que estén dentro de este círculo azul les va a aparecer la publicidad. Vamos a coger el rango de edad. Vamos a poner de 18 a 60 años como referencia. Aquí tú puedes editar si quieres hombres y mujeres o ambos. Y aquí en segmentación detallada vamos a poner palabras relacionadas a las que estamos promocionando. Si es un curso de pintura, si es un curso de dibujo, ponemos esa palabra. Si es un curso en este caso de guitarra y piano, vamos a poner guitarra. Vamos a poner piano. Y una vez que haya puesto esas dos primeras, vamos a poner la opción sugerencias para que la misma plataforma me dé recomendaciones. Vamos a ver pianista. Vamos a elegir guitarra acústica. ¿Qué más podemos poner? Educación musical. Recuerda que se trata de un curso que estamos promocionando. Aquí hay un campo de estudio de educación. Vamos a poner eso. Normalmente recomiendo poner de 6 a 8 palabras. El objetivo de estas palabras claves es guiar al algoritmo a encontrar a las personas correctas. Por ejemplo, aquí hay una que dice profesor de piano, pero estos son cargos. Significa que le va a llegar la publicidad a los profesores. Y no quiero que le llegue a ellos. Quiero que le llegue a las personas que están interesadas, que quieren ser estudiantes. Entonces, podemos poner también la opción cursos. La primera opción, cursos. Y en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Me voy a quedar con estas 7 palabras. Dejo activa la opción ubicaciones automáticas para que la publicidad que aparezca en todos lados. Y que el algoritmo me ayude. Vamos a poner el mismo nombre en la tercera parte del anuncio. Recuerda, parte 1, parte 2, parte 3. En la parte 3 vamos a agregar la imagen o el video. En este caso vamos a seleccionar el contenido. Por aquí creo que tenía una imagen. Vamos a elegir esta. Vamos a cambiar por esta. Y aquí le podemos poner un texto. Curso presencial de guitarra. Reserva ahora. Y ese texto obviamente va a aparecer acá en el anuncio. Que nosotros tenemos una vista previa. Donde, cómo quedaría el anuncio. Si se dan cuenta aquí dice publicidad. Curso presencial de guitarra. Reserva ahora. La imagen publicitaria. Y las personas que den clic al botón enviar mensaje. Recuerda que ese es el objetivo. Una vez que hayas completado. Acá van a salir cómo va a aparecer también la publicidad. Por ejemplo, en Instagram. Cómo va a aparecer la publicidad en historias de Instagram. Cómo va a aparecer en historias de Facebook. Estas son vistas previas. Una vez que ya estés satisfecho con lo que has hecho. Le vas a dar clic al botón verde que dice publicar. Le das clic a publicar y estás listo para comenzar a recibir prospectos a través de las redes sociales. Así que si quieres promocionar algún curso de pintura, dibujo, guitarra, piano, violín. Algún instrumento musical. Eres profesor. Eres tutor. O a lo mejor tienes la habilidad que quieres compartirla con otros. Y quieres tener estudiantes. Y quieres tener un ingreso. Lo único que debes hacer es ver este video. Hacerlo paso a paso. Y si te funcionó, por favor me lo haces saber en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal de YouTube Javier Digital. Debajo de este video vas a encontrar un botón rojo que dice suscríbete. Dale clic. Deja tu comentario. Deja tu like. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que en mi canal puedes aprender mucho más acerca de redes sociales. Y si quieres aprender, la única opción que tienes, la única pared entre el antes y el después, es el botón suscribirse. Nos vemos.